¡Ven a la preciosura! ¡Mira nomás! ¡Gira, mijita! ¡Da vueltas! ¡Da vueltas! ¡Ay! ¡Mira la mierda! ¡Qué preciosa! ¡Da vueltas! Una sesión de cocina, entonces Pues ya que me dieron la oportunidad De estar aquí y pues que pueda hacer Lo que quiero hacer, pues Dije, pues de aquí soy El día de hoy, vamos a cocinar Bueno, ¿qué cocinar? Cocinar vendría siendo como calentar Y todo eso, pero no El día de hoy vamos a preparar Yo creo que ese es el mejor término Un delicious pastel de galletas Lemoy, señor, lemoy Ingredientes, las galletitas marías La leche clavel, la lechera Y sus limoncitos Los que tengan, disponibles En oferta también, está chido La neta, porque después se ponen caro Vamos entonces a explicar El por qué un chef va de blanco En la antigüedad La persona que cocinaba Siempre era como que Pues no es un trabajo Bueno, no trabaja el vato ¿Qué le vamos a andar haciendo? Pero los que cocinan Pues sí se ponen ahí su buena madrid Entonces pues Lo que hicieron los chefs Es que se pusieron ropa blanca Para que después de cocinar Vean todo el manchero Que tiene ahí ¿Qué hubo, güey? ¿Qué hubo, güey? No que no trabajo No que no me esfuerzo, güey Y así ya Le pagaron Ok Tenemos el tema de las galletas Esto va a ser Esto Hay que ponerse un poquito serios Porque Si algo cambia Pues vale madre Y ya Después Ay, Tony Pero no me salió El manchero igual Tienen que seguir los pasos A tal cual Como les voy a decir, ¿ok? Ok Primero que nada Me van a disculpar Porque voy a mover mucho la cámara Vamos a empezar moviendo Cámara, parte 1 Como pueden ver Acá hay un desmadre Vamos a poner un Un trastecillo así como este Así bonito Resistente Del mismo color Tiene que ser del mismo color Porque si no, no funciona Necesitamos obviamente También la licuadora Si no saben usar la licuadora Pregúntenle a una mamá Un tutor O lo que sea Que tengan cerca Pues ahí le preguntan, ¿va? Y por supuesto Vamos a ocupar Una espátula De como esta Podría ser Igual pueden usar La que usaba o esponja Para voltear la hamburguesa A ver Sí Probablemente Tony, no tienes categoría ¿Cómo que no tengo categoría? ¿Cómo que no tengo categoría? No me sostengo ¿Qué? ¿Cómo que no tengo categoría? Ah, mira Me pusieron ahí la categoría Oh, muchas gracias Me pusieron ahí Oh, no sabía que existía Eso de cocina Lo busqué de hecho Y no me salía Qué triste Qué buen dato, crack Pero no tenemos de eso Pregúntale a tu mamá Lo más problema es que tu mamá Sí tiene Pero tú no sabías En la cocina hay muchos misterios Es como Narnia Así que busca Primer paso Vamos a empezar con el tema de las galletas No es una ASMR Lo siento No puedo hacer una ASMR Así Vamos a ir paso por paso Primero Primero un directo bonito Y después hacemos un directo elaborado ¿Les parece bien? Güey, tengo galletas Pero son saladas Uy, yo creo que ahí va a estar Va a estar feo El saladito no le hace mucho Entonces, les decía El tema de las galletas Es que las vamos a ordenar aquí Como si fuera Una tablita Una camita Y de hecho Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Debería ser primero a la mezcla Vamos a hacer primero a la mezcla No voy a hacer En ese caso Vamos a ocupar estas dos cositas hermosas Vean Eso significa que está buena Tienen que hacerlo Porque si no Puede haber problemas Eh, tengo una abrelata Si tenemos abrelata, señores Ahí vamos a abrir la latita Uy La maravilla dorada, señores Esta cosa es buenísima Este se está chorrando todo Vamos a quitar la tapita Vente, vente No No Como les digo Tengan mucho cuidado Al hacer esto Ok Ahí está Ahí está Ahí salió Ahí salió Ahí salió Ok 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 Con cuidado Porque esto corta Es en serio Acaso, hombre Así Ok Estoy todo manchado Llego, espérame No sale la primera siempre Ok No todo sale la primera, chicos No todo sale la primera Y me estoy Corcho Madre ¿Saben qué? Luego voy a limpiar Esto que ven ahí Son señales de guerra No hay problema Este Todo permanece bien Así que no se preocupen Igual esto le puede dar sabor Pero si quieren se lo pueden quitar No hay problema Pueden agarrar una servilleta ¿Verdad? ¿Verdad? Así Y ya No pasó nada No pasó nada Boom Como nuevo No pasó nada ¿Ven ahí algo? Yo no veo nada Ahí Yo no veo nada Ahí No, en serio No hay problema En serio Vamos a abrir ahora La siguiente lata Que es nuestra leche clave Ya que lo tenemos bien puesto Bien Calidad Espérate Puedo acercar más el Ah, si puedo acercar más la cámara Wey Puedo acercar más la cámara Wey Ya que tenemos una mejor vista Tal vez Como pueden ver Esto está en chino ¿Verdad? Esto de que está en chino Es normal Tiene que estar en chino Porque si no Puede explotar esto Vamos a echarle Cuidadosamente Los ingredientes Puma delicia Señores Puma delicia Al desgraciado blanco También lo vamos a echar Ahí va el desgraciado blanco Si se niega a salir todo Van por una cuchara Le dicen Órale Cuchino Puleado Salte Pues Perdón por eso Ahora Se la para esto Y con mucho cuidado Señores Por favor Vayan aprendiendo chino Aquí dice cero Creo Aquí dice ocho Funciona Aprendí chino Señores Vamos a ver Este dice Prendido Pero más fuerte Funciona Funciona En el proceso En el que está girando Esta cosa Es aquí cuando entran Los limones Estos limones Estas bellezas Estos que no se ven En la cámara Porque lo tengo que alzar Ahí está Esto merengues Esto merengues Es lo que tengo que introducir acá Para que en cuanto se haga toda la mezcla Se haya haciendo un poquito más espeso ¿Va? ¿Va? ¿Si me están entendiendo? ¿Si? ¿Si? No estoy hablando en chino como El... Bueno El chino tiene dos formas Las del chino y el licuador Ya, perdón Ya, perdón A ver Vamos a agarrar ya Un par de limones Unos... Oh, yo creo que unos... Cuatro Vamos a empezar con unos cuatro Vamos a empezar con cuatro limoncitos Vamos a ponerlo por acá Ahí sí Para que se vea más o menos la... La mesita de todo lo que está pasando Entonces Esta parte es peligrosa El peligro para cada uno necesita un cuchillo Aquí tenemos nuestro preciado cuchillo Esto no es un arma de tal Twitch, no me van a ir por favor Esto es simplemente un... Un... ¿Cómo se dice? Un material de cocina Así que no se preocupen Esto está... Está mexicano O sea, aprieto Este está mejor Ok Vamos a... Cortar los limones Cortar Tienen que quedar así, eh Así como se ve Si no Hay problemas Hay problemas si necesitan volver a ir al mercado Cortamos esto un poquito Ahí está Quedó bien Ok No hay sorpresas por dentro Muy bien Y... Acá tenemos Ah, belleza todavía Perfecta Otro material que van a ocupar Pregúntenle a sus mamás Porque... Ustedes tal vez no lo sepan Pero sí Pueden tener Pueden tener Así que pregunten Pregunten Es mejor preguntar Algo que no tengo aquí Ahm... Sí, yo abro las... Las gavetas dos veces Porque a veces Eh... Son... Son transparentes Y se vuelven invisibles Y luego invisibles Es una cosa bien rara Ok Esto es un problema Voy a ocupar otro... Otro material Que es esto Pero tiene que estar chiquitito Pero es que es en serio Estoy... Estoy ciego Y estoy ciego Es lo más probable Porque no lo veo No lo veo Tenían que tener uno de estos Pero chiquitito, ¿ah? La tapadera De las licuadoras Tienen esto Por algo lo tienen Porque mira Oh... Viste, se quita Vamos a colocar esta huevada No tenemos que... No se mantiene estable Porque... Porque está demasiado... Ok, ok No hay problema No hay problema Se puede hacer todavía Se puede hacer Oye, estoy... Estoy fallando demasiado A ver... Chicos Voy a hacer Voy a hacer Una breve pausa Señores Y... Y ahorita regreso Porque me hace falta Otro material Que... Está arriba Entonces... Por Dios Qué feo Regreso en un momento Chicos No... No me... No... No sean impacientes Ya regreso Mientras tanto Vamos a un corte Con... Un corte... Conercial He vuelto He vuelto Vamos a ocupar Un hermoso exprimidor Que es el que olvide Y bueno Esto va a estar Súper, súper increíble A ver Y ahora Vamos echando Los limones Poco a poquito No... No le presiones Tony Puedes apagar La licuadora Para hablar bien Mientras va Haciéndose la mezcla Este... Vamos a ir exprimiendo Los limones No presionenlos tan fuerte O sea No los presionen tan fuerte Para que salga Únicamente el puro juguito Y que no se exprima Toda la casca Y todo eso ¿Va? Tres... Perdón Dos, uno, go Ahí voy Como pueden notar La mezcla Esta ya no está tan suavecita Tan liquida Ahora se ve un poquito Más espesa Hay que testearla Primero Por cierto Antes de que pongan En los comentarios Tony Se escucha un relajo Oye Si no conocen Una licuadora Pues bueno Ya la conocen Las licuadoras Hacen Vamos a probar ahora A ver que tan espesa quedó No, todavía no está Todavía no está tan espesa Necesita más Hay que cortar más limones Venga No hay problema Hasta uno Y por lo que veo Pues ya se ve bastante bien La verdad O sea Cuando se está haciendo la mezcla Ya no se mueve tanto Mira la madre Esto ya Esto ya no es liquida Esto ya es un Esto Esto es un betún Quiero más betún Ok, regresamos A la camarita Perfecto Ok No están viendo Toda la charola Es que Bueno, vale Primero que nada Para evitar accidentes Y todo eso Lo que ya no sirva Tírenlo Vamos ¿Qué les está pareciendo Está ahorita el tutorial? O sea Todavía el tutorial Y además en vivo Ahora sí Volviendo a lo que íbamos a hacer Al principio Tenemos que colocar las galletas De tal forma Que sea como una especie De camita Una especie de tabla Entonces Abrimos el paquete de galletas Ok Entonces Vamos a ir colocando Las galletas De tal forma Que vayamos haciendo Una especie de camita Aquí ya no me cabe Así que Vamos a cortar la galleta Y vamos a ponerla De esta forma Ay sí Víjalo Hay que llenar Absolutamente Ahora lo que vamos a hacer Con cuidado Vamos a agarrar la mezcla Vamos a sacar obviamente Esto del microondas Esto del microondas Del microondas Del microondas Y vamos a untar poquito En nuestra primera Capa de galletas Nada más Oh Dios Creo que eché mucho Ahora con cuidado Hay que untarlo En todos lados Sin que se vayan Los canijos Ahí sí Igual No es que soy un experto Maldita sea Tal vez podrían echar Un poquito de esto Antes de poner las galletas Ya tenemos ahí Más o menos Una pequeña vista De lo que va a quedar Al final Ahí como pueden ver Qué bonito Se ve Qué bonito Regresando al tema Del pastel Sin el microondas Porque aquí no se ocupa El microondas Ok Ahí estamos Bien Vamos a hacer Lo mismo Sin mangas Hace demasiado calor Sí ¿Sabes qué? Me va a interesar Sí Tengo una playera blanca Porque respeto el tema De lo que es el Chevy Y la priega Vamos a volver Si se puede Cambien el patrón Que hicieron al principio Así que Voy a comenzar Esta vez de acá atrás Después de acá Buenas párrafos Que te Párate Párate Tengo una playera Y el sabor chicos, creanme, esto es una de mis postres favoritas la verdad. ¿No te sientes sola en esta cuarentena? ¿No? ¿Por qué? Estoy ligado con un pastel, ¿y cuánto? Está bastante bien la verdad, quedó bastante bien. Muy bien señores, pues ya hemos terminado de preparar el pastel. Vamos a echarle un, quedó un pedacito, así que vamos a pulverizarlo. Esto lo hago nada más por gusto, así que, así bien como es el tema del meme ahí. Eso mierda. Ahora lo que procede... ¡Ah! ¡Aquí estás imbécil! Papel aluminio señores. Un tanto ahí, ya claro. Sí, básicamente vamos a cubrir nuestra mezcla, nuestro pastelito. Ahora simplemente queda el tema de la paciencia señores, el tema de esperar. Vamos a echar nuestra bonita mezcla al refrigerador. A que esta bonita mezcla, este bonito pastel, se vaya formando. Y después, a disfrutar. El chef Tony le gana al chefini misancio. Uy, una batalla contra ese vato está canijo, porque ese güey sí está bien puesto. Pero verdad, sí le gano, güey, sí le gano. Chingue su madre, como que no, güey. Hashtag se la pera saltar. El chef misancio, mira. Cuando quieras, güey. Aquí o en el rojo, güey. No, tú quieras, aquí estoy, güey. ¿Qué? ¡Mira! Es de Sinaloa, güey. Yo también. Dale, pues. Estamos a punto de revelarlo junto contigo. Si esto salió bien. A ver, vamos entonces, chicos. Hora de la verdad. No se va a ver a simple vista. Vamos a destapar esto. ¿Ven cómo quedó? Es una belleza de pastel. Ahora, ¿cómo sabemos si ya está listo? Tiene que estar aguadito. Si está aguadito, ya está. Podemos probarlo. ¡Oh, sí se puede! ¡Oh, sí está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo, güey! ¡Ah! Así tiene que quedar, señores. ¡Ya no más! ¡Qué hermoso! ¡Uy, espérate, güey, punterador! Lo hemos logrado. Dos recetas en un directo. Que salieron bien. Y ahora vamos a testear el pastel. Probé ya el betún. Como pueden ver ahí el meteorito de dedo. Vamos a ver si quedó bien. Lo de encima ya quedó en su punto bueno. Porque sabe dulce, que es lo que tiene que ser. Así que... Salud. ¡Está perfecto, güey! ¡Quiero llorar, güey! ¡Quiero llorar! ¡Ah! ¡Está muy bueno, güey! ¡Se logró! ¡Guau, güey! ¡Ay, está buenísimo! ¡No dejen nada, güey! Chicos, muchas gracias por haberme acompañado en esta transmisión en vivo. Esto que fue totalmente un experimento. Tanto el tema de transmitir desde aquí. Como el tema de hacer, pues, que saliera bien lo de la cocina. Este... Me impresiona que todo haya salido bastante bien. Y, pues, me da gusto. Porque esto me da señal de que se pueden hacer todavía más cosas. Este... Pues, obviamente, en otros sitios. Así que sí, lo voy a tener muy en cuenta para traerles más sorpresitas. Que yo tengo, pues, un poquito a medias. Pero, pues, dándole trabajo se pueden completar. Muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. ¡Cuídense mucho que yo los quiero! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!